un mundo primitivo pos apocalíptico una heroína y un destino que cumplir gente esto es la reseña review de bárbara buenas lanterns como les va acá estamos en otra reseña de comics review de bárbara el volumen 1 como podrán ver de justamente comicar de ricardo barreiro y juan zanotto vamos un poco a de comicar también es la edición vamos un poco a hablar de qué se trata este tomo y quiénes son los autores el cómic se publicó por primera vez en la revista escorpio en 1979 en forma de seriales el autor es ricardo barreiro y en el arte está juan zanotto vamos a ver primero un poco la edición fíjense esto está todo en un tomo esto fue publicado en la revista escorpio originalmente es una revista que tenía antología con varios seriales de esta serie y por primera vez en bastante tiempo que tenemos recopilado en un tomo acá este es el volumen 1 el 2 sale en 2021 pero fíjense qué buena la edición de comicar la verdad que está muy buena el volumen 1 fíjense el lomito que detalle con el dibujito de bárbara la se ve se ve acá está la contratapa con bárbara en la balsa está muy bueno en serie bastante grueso el papel es bastante bueno bastante bueno fíjense el lomito qué lindo que es está muy linda la edición de comicar de éste cómic fíjense también ahí vamos a entrar a ver fíjense qué bien el detalle del arte en la contratapa de adentro de zanotto muy lindo el arte de zanotto muy detallado es muy bueno trae un prólogo justamente de un poco de lo que va el cómic y del mensaje que da el cómic el camino de la heroína y sobre todo el contexto en el cual está planteado todo esto no fíjense el arte es hermoso hermoso la verdad que serán todo se pasa vamos un poco a la historia empieza la historia de bárbara porque bárbara se quiere casar con un muchacho de la tribu pero antes tiene que pasar por un ritual con el sacerdote no voy a decir cuál es y en ese ritual comete el asesinato del sacerdote y decide escapar de la tribu y lograr su libertad a partir de ahí comienza el camino de bárbara y del héroe donde cuando salga amigos como dar o y empezar a tener aventuras y el campo y acá es donde se empieza a tener se empieza a ver los seriales donde cada capítulo es una aventura diferente y un camino de la heroína hacia algo diferente podemos ver acá muchos tintes similares al eternauta de la verdad que se nota que hay muchas cosas similares al eternauta el tema del aislamiento el tema pos apocalíptico el tema del camino del héroe de que de ser un simple tipo todo list con entre el curso de historia pasa a ser un gran personaje un gran héroe acá pasa lo mismo con bárbara pasa de ser una chica dulce tierna inocente temerosa a ser una fuerte heroína una mujer empoderada otra cosa que vale destacar de la historia es que justamente la historia empieza como como decía con un futuro pos apocalíptico muy primitivo muy primitivo y a medida que va avanzando la historia la historia se va transformando fíjense todo la ciudad devastada acá se va transformando en algo diferente hasta empezamos a ver naves espaciales y te empezas a transformarse en lo que es una fantasía espacial hasta acá hasta acá es toda la parte primitiva acá empieza toda la parte de sci-fi digamos donde bárbara empieza a explorar todo lo que pasa y que hay atrás de todo esta tecnología mezclada con lo primitivo bueno vamos a ver este capítulos muy buenos como este muy buenos pero hay uno especial que ahora vamos a encontrar a ver si lo encuentro este este acá este es donde empiezan a se llama justamente el reemplazo en reemplazo de asirro así todo es uno de los generales de esta nave entonces lo que me llamó la atención de este capítulo es esto que voy a mostrar del arte de sanoto que me llamó mucho la atención fíjese acá está el general gritando y acá aparece asirro y así digo me parece conocido este muchacho algo así es igual al peter parker de john romita y vamos a buscar otro por ejemplo miren esto fíjense acá es peter parker asirro o era muy fanático sanoto de peter parker evidentemente y del dibujo de john romita porque la verdad que es idéntico idéntico miren este miren este este es idéntico idéntico peter parker impresionante impresionante la verdad que me llama mucho la atención no sé si habrá tendría que buscar a ver si hay alguna alguna referencia spider man por parte de sanoto la historia como les dije acá empieza toda la parte de la fantasía espacial está muy buena está muy bueno está muy buena la vuelta de tuerca que le da y el digamos el avance de la historia y cómo se relaciona una cosa con otra y cómo empiezan a explicar cosas de lo primitivo o lo que los primitivos creían que era algo divino con respecto a fíjense esta página mira qué es esto miren lo que es esto es impresionante yo quedé enamorado de la verdad que me encantó está muy bueno y como decía empieza a explicar cosas de lo divino y relacionado con él la tecnología como cierra el libro trae un epílogo acá con bárbara donde tiene una breve breve un breve epílogo muy breve este y la biografía de los artistas y va del artista y del escritor no me hubiese gustado que tenga más extras porque la verdad que me hubiese encantado ver algunos originales de sanoto la obra está bien la edición está bien voy quiero hablar un poco con respecto a lo que es bárbara está muy sexualizada acá se nota que es una obra de otra época de otra época que nada tiene que ver con los tiempos que corren está muy buena la obra pero para mí envejeció mal porque tiene un montón de cuestiones que hoy la verdad que están pasadas de moda y seguramente no le va a gustar a determinadas personas porque justamente es una un contexto diferente la sociedad evolucionó y los cómics hoy son una otra cosa este no quita que esto sea una obra muy buena espero el 2 que sale el año que viene no está publicado el 1 el 2 perdón y no nada me gustó tiene muchos tintes de lo que es camand y fíjense voy a mostrar el lomito tiene muchos tintes de lo que es este camand y de jack keery de lo que es el eternauta así que bueno gente acá tiene el puntaje como le puse el 6 es por lo que comenté de la historia y justamente porque son una serie de seriales que a veces corto la historia gente esto fue bárbara si les gustó like suscríbanse al canal suscríbase nos estamos viendo en la próxima review de comics gracias y hasta luego lanterns gracias 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 Gracias. Gracias.